¡Hola, hola! Espero que estén muy bien, aquí estoy, feliz fin de semana, ahorita nosotros vamos de salida, no sabemos qué rumbo, pero algo de playa o algo así, ir a caminar, queremos tomarnos unas fotitos y a ver, vamos a sorprendernos nosotros mismos porque no tenemos rumbo, sí tenemos la idea, pero no tenemos un rumbo fijo y pues me va a dar un poquito de pena hablar delante del gordo porque con ustedes pues sí platico, pero con él es como que me da pena, pero igual, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ah ah o o o ah ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te dije que era ahí adentro. Miren, montón de barquitos y tienen fiesta. Miren, aquí estábamos comiendo. ¿Esa es otra playita o es la que estábamos? ¿La que estábamos? Ay, ya les puedo enseñar. En esta playita estábamos delante. Vamos a caminar y dejar las cositas al carro. Porque mucha... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!